¡Hey! ¿Qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre en la esquina superior derecha del video, tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Régimen confirma la fuga del líder del tren de Aragua. Fuga entre comillas bien grande porque es increíble que después de movilizar 11.000 efectivos a una cárcel, alguien pudiera escapárseles. El régimen de Venezuela ha confirmado la fuga de Héctor Guerrero, alias el Niño Guerrero, máximo líder de la banda criminal conocida como el tren de Aragua. Este acontecimiento se produce días después de que las autoridades tomaran el control de la cárcel que estaba bajo la influencia de este peligroso grupo delictivo. El ministro de Interior y Justicia difundió un cartel en redes sociales con la imagen de Guerrero, su nombre y número de cédula, bajo el lema Recompensa se busca. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, los líderes del tren de Aragua habrían negociado su liberación con el régimen de Maduro antes de que las fuerzas militares y policiales tomaran el control de la cárcel la semana pasada. Esta acción pone de manifiesto la complicidad del estado con los llamados paranes y la falta de supervisión en las prisiones venezolanas. La operación también reveló la existencia de un complejo carcelario clandestino dentro de la prisión de Tocorón, donde los líderes de los reos habían construido una especie de ciudadela, incluyendo una discoteca, un zoológico y un campo de béisbol. La ridiculez del ministro de Interior, el supuesto almirante Remigio Ceballos, informó que más de 80 reclusos habían sido recapturados y que cuatro funcionarios de la prisión habían sido arrestados por colaborar con los criminales. La fase 2 de la Operación de Libertad Cacique Huaycaipuro continúa, según las autoridades quienes han expresado su compromiso de llevar a cabo una recaptura efectiva de los fugitivos. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha cuestionado la capacidad del gobierno y ha exigido explicaciones sobre cómo las armas ingresaron al penal. En un comunicado, el observatorio denunció la inoperancia del estado durante 15 años desde el inicio del pranato y expresó dudas sobre la transparencia de la operación de toma de control de la cárcel de Tocorón. Dentro del penal encontraron 14 armas largas y 12 cortas, 120 cintas eslabonadas 7,62x51, 40 granadas antitanque, 80 kilos de composición C4, 400 mil municiones de diferentes calibres, 15 cohetes autopropulsados y otros materiales bélicos. O sea, tenían más poder de fuego que un cuartel. ¡Alto! Si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notivinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. O si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. Oposición va a evaluar propuesta del CNE chavista de intervenir en las primarias. La Comisión Nacional de Primarias, CNP por sus siglas, encargada de organizar las elecciones primarias de la oposición del 22 de octubre, anunció que mantendrá conversaciones con 13 candidatos de las internas luego de la respuesta positiva del Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, a su solicitud de asistencia técnica. Este anuncio llega más de tres meses después de que la oposición decidiera autogestionar las votaciones. En un comunicado breve, la CNP informó que sostendrá en las próximas horas conversaciones con candidatos a la primaria y factores políticos que apoyen el proceso. Esta decisión se toma en vista de la respuesta afirmativa del presidente del CNE, Elvij Amoroso, sobre la solicitud de ayuda presentada por la oposición en junio. Recordemos que la oposición había solicitado al CNE su apoyo con ciertas condiciones, incluyendo la protección de la identidad de los votantes. Amoroso aseguró que el CNE, por unanimidad, decidió proporcionar servicio técnico integral, constitucional y legal a la solicitud realizada por la Plataforma Unitaria Democrática, que respalda las elecciones en octubre. También invitó al presidente de la CNP, Jesús María Casal, a una reunión técnica con los rectores electorales en la sede del CNE en Caracas. Vale destacar que tras la solicitud inicial de asistencia técnica por parte de la oposición, los rectores anteriores del CNE renunciaron a su cargo y la CNP optó por realizar sus comicios sin apoyo del CNE. Lo cual es lógico, si tenemos en cuenta que el ente electoral se ha prestado una y otra vez para diferentes fraudes electorales, pues son un brazo más del chavismo. Maduro envía mensaje al presidente de Guyana, no permita la escalada del conflicto. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, envió un mensaje el sábado al presidente de Guyana, Irfan Ali, instándole a no poner en riesgo la paz de la región. En medio de la creciente controversia sobre la explotación de petróleo en aguas en disputa. Maduro utilizó su cuenta de X, antiguamente conocida como Twitter, para expresar su preocupación sobre la situación. En su tuit, Maduro hizo un llamado a Ali para que reconsiderara la continuación de la explotación de petróleo en lo que el gobierno chavista considera territorio en reclamación. Destacó la importancia del Acuerdo de Ginebra de 1966 como la única vía para resolver la disputa territorial. El presidente venezolano también acusó a Guyana de actuar en beneficio de poderosos intereses transnacionales y de convertir a su país en una sucursal de Exxomóvil. Advirtió que las acciones de Guyana violan la legalidad internacional y ponen en peligro la paz de la región. Maduro propuso una reunión promovida por la Comunidad del Caribe, CARICOM, para retomar el Acuerdo de Ginebra de 1966, enfatizando su interés en una solución pacífica para la controversia territorial. En un tono de advertencia, el presidente colombiano venezolano señaló la posibilidad de una escalada en el conflicto y la presencia del Comando Sur de Estados Unidos en Guyana. Hizo un llamado a Ali para evitar que Exxomóvil e intereses indebidos conduzcan a un conflicto y eviten que Guyana se convierta en una base militar contra Venezuela. Un nuevo apagón nacional podría afectar a Venezuela. Las recientes y persistentes fallas eléctricas que han afectado a 15 estados de Venezuela durante las últimas dos semanas han suscitado preocupación en la población, reviviendo el recuerdo del grave apagón ocurrido en el país hace cuatro años. Hasta el 22 de septiembre, la Corporación Eléctrica Nacional, CorpoELEC, no ha proporcionado una explicación oficial sobre las causas detrás de las fluctuaciones. El ingeniero Juan Carlos Rodríguez, miembro del Colegio de Ingenieros y Especialistas en Energía del Respaldo, compartió su perspectiva sobre las posibles causas de estas fallas. Según Rodríguez, es probable que un evento haya afectado las líneas de transmisión de alta tensión durante la segunda semana del mes, lo que habría desencadenado las interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron a una gran cantidad de estados. El Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela no ha vuelto a ser el mismo desde el apagón de 2019, que fue causado por una falla en la central hidroeléctrica Simón Bolívar. A pesar de que un incidente similar en 2023 es poco probable según Rodríguez, la deteriorada infraestructura eléctrica preocupa a los expertos y podría generar problemas significativos si no se gestiona adecuadamente. El Comité de Afectados por Apagones reportó más de 436.000 fallas eléctricas en todo el territorio desde marzo de 2019 hasta febrero de 2022. La crisis eléctrica se agrava con el tiempo debido a la falta de mantenimiento y la escasez de combustible para operar las plantas de generación eléctrica. El parque termoeléctrico que representa el 52% del sistema está funcionando a solo el 10% de su capacidad total, mientras que las plantas hidroeléctricas que representan el 48% operan a un 50%. Se estima que el 80% del parque termoeléctrico del país está fuera de servicio. El Guri, la principal hidroeléctrica del país ubicada en el estado Bolívar, enfrenta problemas en su suministro de transmisión de alta tensión, lo que limita su capacidad para entregar energía generada. Actualmente solo 8 de las 20 turbinas del Guri están en funcionamiento. Migrantes venezolanos buscan otro destino alterno a Ecuador. Ecuador se encuentra bajo los reflectores debido a las recientes elecciones presidenciales y la creciente violencia que ha marcado la campaña electoral. Este foco de atención ha llevado a los venezolanos que eligieron a Ecuador como su nuevo hogar a cuestionarse si deben quedarse o emprender un nuevo viaje. Betsabe Jarmillo, una venezolana que llegó a Ecuador en 2018, se vio obligada a emigrar nuevamente esta vez a Canadá debido al aumento de la violencia en el país que la hizo sentir en peligro. Ecuador, que alguna vez fue considerado uno de los países más seguros de América Latina, ha experimentado un notable aumento en los índices delictivos en los últimos años. Esto ha llevado a muchos venezolanos a replantarse su decisión de establecerse en Ecuador. Según datos de la publicidad de Ecuador, en 2022 se registraron 26 homicidios por cada 100.000 habitantes y se estima que 2023 podría cerrar con 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. La Plataforma de Coordinación Integral para Refugiados y Migrantes de Venezuela informa que Ecuador se encuentra entre los países con mayor recepción de migrantes venezolanos en el mundo. Sin embargo, muchos venezolanos que llevan más de un año y medio en el país han optado por emigrar nuevamente a terceros países o incluso regresar a Venezuela debido a la falta de empleo, bajos salarios y dificultades para la regularización, además del crimen organizado y los índices de violencia. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy. No sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de NotiminX. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.